...utilizaron, y estás hablando de dos mundos separados, los altavustos que hay en... ...claro, y que tenemos por acá. Muy bien, pues también las pausas se ponen muy interesantes aquí con mi querido Pepe Bondragón, porque nos ponemos, como diría mi mamá, a amasar el mundo. Pero no acabamos, Pepe, tiempo es el que falta. Bueno, platicábamos de los acueductos y de cómo podemos observar hoy, de verdad, si nos ponemos muy atentos, abran sus ojos, sus sentidos, su conciencia, y dénse cuenta, o démonos cuenta, de todas esas herencias que hoy están en nuestras casas, en los dinteles de las puertas, en los estadios, en nuestra matemática, en nuestra filosofía. De allá vienen, de todas estas bellas culturas. Bueno, pues después de este florecimiento de Roma, apuntemos el punto 7, que es sustancial para la historia del mundo, pues es su caída. Desde la época del Renacimiento, los estudiosos contemplan la caída de Roma como una gran, escuchen esto, discontinuidad de la civilización occidental, marcando el triunfo de la barbarie y el inicio de lo que se llegó a conocer como la edad oscura, la edad oscura que se da con la caída de Roma. Pero el colapso del poder romano no fue ni tan repentino ni tan universal como lo describe este cuadro. El Imperio Romano de Oriente, que se centra en Constantinopla, digamos que es la moderna Estambul, prosiguió durante mil años bajo la forma de lo que conocemos como el Imperio Bizantino. En el oeste, una serie de reinos heredaron el manto del poder romano, mientras que la iglesia de Roma mantuvo viva tanto la fe como la cultura. Durante siglos, los escritores usaron la caída de Roma precisamente para usar o sacar de ahí una moraleja o para adornar un cuento, pero la caída de Roma siempre ha sido utilizada como esta parte de moral, digamos. Para algunos, los romanos y sus emperadores, cada vez más tiránicos, se volvieron decadentes, inclusive amanerados, y se rodearon de lujos olvidando las sencillas virtudes militares. Si han escuchado la palabra bacanales y todas estas, pues, degeneraciones humanas, no por el amaneramiento de ninguna manera, sino me refiero por la búsqueda que ellos tenían ya de, más allá de lo habitual del ser humano, pues esto es precisamente lo que le da la caída al Imperio Romano. Para tener muy claro, yo mencioné en el Renacimiento, pero piensen, les quiero comentar esto, en el Renacimiento es cuando se considera que la caída de Roma es el hito o la caída, la discontinuidad de la civilización occidental, pero vamos a ubicar el Renacimiento porque yo no quiero que nos perdamos. El Renacimiento es el nombre que se le da a este amplio movimiento cultural producido en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Es un periodo importantísimo porque es el periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Imagínense que el Renacimiento es el puente entre Edad Media y Edad Moderna, solamente que los pensadores del Renacimiento contemplaron así a la caída del Imperio Romano. Bueno, ¿qué nos deja también el Imperio Romano? Yo les voy a leer un poco del cristianismo, y esto no tiene un dejo religioso, sino cultural. El cristianismo era sólo una serie de sectas mesiánicas judías que surgieron durante la ocupación romana de Israel, en parte como una forma de resistencia espiritual al opresor extranjero. Al principio solamente los judíos eran los que se convertían en cristianos, hasta que San Pablo empezó a evangelizar a los gentiles en Chipre, en Asia Menor, en Grecia y por todas partes. Pablo no solamente convirtió las enseñanzas de Jesús en un conjunto de doctrinas teológicas, sino que también inició la obra de establecimiento de una iglesia universal con una organización fuerte y centralizada. El cristianismo, con su llamamiento a los pobres y a los oprimidos, se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano, pero también se encontró con fuertes antipatías, entre los que consideraban la negativa de los cristianos a adorar a los dioses oficiales romanos como una traición contra el Estado, es decir, paganos, como ya los platiqué, contra cristianos. El emperador Nerón usó a la comunidad cristiana como el chivo expiatorio del incendio de Roma que se produjo en el año 64 después de Cristo, ajusticiando a muchos de formas muy poco agradables. La mayor parte de las primeras persecuciones fueron estallidos espontáneos de violencia de las masas. Fue el emperador Constantino quien reconoció que el cristianismo, con su organización jerárquica y control de la lealtad de la población, podía convertirse en una herramienta útil, en una herramienta, fíjense qué interesante esto es para analizar, del poder y en el año 313 proclamó un edito de tolerancia religiosa. A partir de ese momento el cristianismo se convirtió en la religión oficial del propio Imperio Romano y la Iglesia en una extensión del Estado. Entonces es judaísmo y posteriormente el cristianismo. El cristianismo surge o nace a partir del judaísmo. ¿Y qué creen que viene en el punto 8? De las tres grandes religiones no crean que voy a omitir el auge del Islam. Ya pasamos por los romanos, ya pasamos por su creación como imperio, su caída. El cristianismo que sigue, por supuesto, y prevalece y va creciendo, pero también surge el auge del Islam. Nuestros famosos hermanos musulmanes, su religión se llama Islam. A principios del siglo VI después de Cristo, nace una nueva religión en los desiertos de Arabia, el Islam. Una palabra que significa sumisión a Dios. Islam, sumisión a Dios. Su profeta, como todos sabemos, es Mahoma y explicó a sus seguidores que la palabra de Dios se le había revelado directamente a través del ángel Gabriel. El atractivo y el carisma de Mahoma eran tales que unió a las tribus de Arabia bajo la bandera del Islam y durante los siguientes 150 años, los árabes extendieron su poder y su nueva religión desde España en el oeste a las fronteras de Asia Central y la India en el este. Mahoma no pretendió... Escuchemos esto, por favor. Mahoma no pretendió que el Islam fuera una religión nueva. De acuerdo a él, se trataba más bien de una perfección de las viejas religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo, que remontaban sus raíces hasta Abraham. Las revelaciones se iniciaron en el año 610 y fueron finalmente puestas por escrito en lo que Pepe está leyendo, en el Corán. Así que si una persona tiene la oportunidad de leer el Corán, se podrá percatar que tiene muchas similitudes con, yo imagino que con la Biblia y con la Torá, que es el libro religioso de los judíos. Así que, perdón que lo diga, pero todos vamos a lo mismo. No, sencillamente van surgiendo nuevas ideologías, nuevas inquietudes, nuevas curiosidades, pero son muy similares. Entonces, si leyéramos un poco del Corán, veríamos toda esta similitud de ideas, de historia, de creencias y demás. Por supuesto, con derivaciones en cada uno de nosotros, pero tiene mucho que ver con los profetas. Aquí les va la ciencia islámica. Durante muchos siglos, después de la caída de Roma, mientras que la mayor parte de las enseñanzas clásicas se perdía para el occidente cristiano, se mantuvo viva la llama intelectual de la Grecia Antigua. Con estas enseñanzas se recuperan, empieza la gente a recuperarlas nuevamente a partir del siglo XII, cuando Gerardo de Cremona tradujo al latín muchas versiones árabes de textos griegos. No voy a entrar mucho en detalles porque no los quiero confundir. Lo que quiero es que veamos cómo también el Islam retoma todas estas culturas de las que hemos hablado para lo mejor. Fíjense, cosas que nos han heredado los árabes. El sistema árabe de numerales, en donde se incluye el símbolo clave del cero que deriva de la India, hizo posible unas matemáticas mucho más complejas de las que habían logrado los griegos y los romanos con su sistema numérico. La propia palabra álgebra, para todos, ¡ay, tengo álgebra! clase de álgebra, deriva del término árabe aljabr, que fue usado por primera vez en un contexto matemático en el año 820 por el matemático persa al-warizmi en su tratado para resolver ecuaciones polinomiales. O sea que el álgebra viene de allí. Muchas palabras que comienzan con al-le vienen del árabe, al-le, muada, al-laja. De igual forma, la palabra alcohol, que deriva del árabe al-kul, se debe a Javir Hayyam, del año 721, al 815 vivió. Él fue el primero en identificar el alcohol como el vapor inflamable que se liberaba al hervir el vino. También comprendió las funciones de los ácidos y la al-calis, dio nombre a estos últimos, y se le atribuye el desarrollo de la alquimia hasta convertirla en una ciencia experimental. ¿Qué ciencia? La química. ¿Qué nos traen los árabes? ¿Qué nos trae el islam? La química. También se produjeron grandes logros tecnológicos. En el año 850, los hermanos Banu Musa de Bagdad publicaron su libro de los artefactos ingeniosos que contiene descripciones de numerosos artilugios mecánicos como autómatas e instrumentos musicales automáticos. Pocos años después, en el Emirato de Córdoba, el inventor andalusí, la ciudad de Córdoba, preciosa en Andalucía, al sur de España, el inventor andalusí, Abbas Ibn Firnas, construyó un par de alas y parece que planeó por el aire recorriendo cierta distancia antes de precipitarse en tierra. O sea que estamos hablando de los hermanos Wright, pero tenemos antecedentes árabes. ¿De verdad nos queda ya tan poquito? ¡No me digas eso, Pepe, por favor! Me voy a quedar pendiente con las cruzadas, la peste negra, que no la podemos dejar, pero quiero terminar esta mañana, ya que nada más tengo un minuto, para invitarlos, como lo hice yo también, no crean que no, a reflexionar sobre un concepto universal que nos va a hacer mucho más felices. La tolerancia, el no asumir, el dejar el prejuicio afuera y el pensar que cuando entra la cultura y se va la ignorancia, junto con la cultura y de la mano de ella entra la tolerancia. En pocas palabras, la intolerancia es prima hermana de la ignorancia. Los invito, como siempre, a que ese libro que un día les llamó la atención, ese museo que vieron siempre por fuera y dijeron qué lindo edificio, esa persona que tiene mucho que decirles, sea para ustedes motivo de curiosidad. Vayan, exploren, ábrenlo, visítenlo, véanlo y escúchenlo. Amigos, se me fue como agua nuevamente, esto fue Hispaneando con Mone, miércoles 29 de junio, son casi las 10 de la mañana y yo agradezco infinitamente sus oídos, su presencia y sobre todo su conciencia que día a día junto con la mía se está expandiendo más y más. Gracias, nos escuchamos la próxima semana con un tema muy particular, muy lindo que es el porqué de las cosas. Ahí haré una pausa y no hablaré de la historia del mundo, pero luego continúo. Abrazos para todos, muy feliz mitad de semana. Gracias Pepe Mondragón, como siempre un placer. Bye, bye. Rupa. Hola.